Mi hermano, cantaremos el corrido como el ciervo. Y solo a ti buscaré como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, ame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor.